Y para que lo sepan acá, la gente de la fe de Kuto, que le gusta su aguadito, él me enseñó a vender humo. Así que cuando hable, él fue. Yo tengo 50 peleas, 48 ganadas y 2 empates dudosos. Ingreso al entrenamiento y el profe Mosquera me dice, ¿qué pasó? Profe, la verdad, me quedé dormido. Bueno, vaya a seguir durmiendo, me dijo. Y me dicen, ¿tú crees que ha sido vertiginosa tu llegada al Sporting Cristal? Dos segundos, sí. Y me fui. Vamos, Joel, vámonos, me dice, no te quieren, me dice. Yo lo único que hago fue agarrar, agacharme así, hasta que sentí un frío, boba. Levanto la cara y el señor se estaba riendo. Y me dice, no, tranquilo, me dice, sí, sí, te vas a quedar acá, me dice. Sí, sí, te vas a quedar acá, me dice. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida. Este programa llega gracias a Apuesta Total, Banco Falabella. Hola, mi gente maravillosa de la fe de Kuto. Quiero empezar agradeciéndole a Papá Lindo, que me está haciendo cada vez más feliz en este programa tan humilde como es la fe de Kuto. Y agradecerle, por supuesto, al diario Trome, al diario Trome, al diario Papá, al diario del pueblo, ¿verdad? Esos que tuvieron esa visión y me hicieron esa gran propuesta. Parece que hubiera sido ayer. Y agradecerle al diario Trome, a todos sus seguidores también, porque gracias a ustedes estamos aquí disfrutando de cada entrevistado y realmente ya saben que nos pueden seguir en las redes oficiales del Trome, en el Facebook, en el YouTube. También tenemos TikTok, ¿no, Bachano? Así es. Y ya, esta vez más decirle que compartan a nuestros seguidores, a ese público maravilloso. Y lo que me alegra es que hemos estado viajando y todas las personas nos dicen que se enganchan, que les encanta, les fascina el aguadito, desde más chico hasta más grande. Familia entera, ¿no ven? Hemos empezado bien este 2024. Y este entrevistado, ¡ay, mi gente, sin le contar! Este entrevistado para mí es muy especial. Hemos tenido la oportunidad de compartir en tres equipos. Tres equipos, ¿no? Imagínense. Universitario de Deportes. Juan Auris. Campeón. El único que sale en la foto ahí, él, mordiendo la medalla, sale así. Y, por supuesto, esa gran campaña que realmente hasta ahorita hemos dejado la valla alta, humildemente, con ese Real Garcilazo 2013, donde llegamos a jugar esa final con Universitario de Deportes, que perdimos por penales en Huancayo. Y después hemos compartido en Cusco. Ya cuando llegué con el Cusco, ya él era el segundo capitán. El segundo capitán era. Llegué y me recibió bien. Ya con más experiencia. Ya de haber aprendido. Aparte que se fue de laura y siendo campeón. Se fue a Garcilazo y comenzó a pelotear. Hizo su historia en el Cusco. Llegamos a cuartos de Copa Libertadores. Realmente esos momentos fueron inolvidables. Y ahí vamos a llegar después, cuando le presenten a nuestro invitado, que está sudando. Suda bastante él. Él es como yo. Yo estoy tranquilo. Pero como ha venido un poquito acelerado, se le va bajando un poquito, conforme vaya disfrutando de la entrevista. Nuestro invitado de hoy es... Joel Herrera. Al cual le puse cuando llegó a Universitario, el avión. Gracias por tomarte tu tiempo. Hemos estado ahí atrás tuyo, pero hemos querido darte tu tiempo. Estuviste en el Cusco como gerente deportivo. Y bueno, ahora has vuelto a la casa. Así es. Así que... Exprésate con mi público. Exprésate con mi público de la fe de Cusco. Luis Alberto Guadalupe, la verdad para mí, cuando me invitaste, creo que venimos ya como dos años ya hablando de la entrevista. Sí, más o menos. Yo estaba emocionado y dije, en algún momento se va a dar, en algún momento se va a dar. Y mira, ve las cosas de la vida, de la fe. Sí, puedo estar aquí en este programa tan lindo que es la fe de Cusco. Para poder hablar de todo, de todas las experiencias vividas, de todas las experiencias que hemos podido atravesar en este hermoso deporte que nos ha regalado tantas alegrías, tristezas, lágrimas, alegrías. Pero la verdad que sabes lo mucho que te aprecio. Yo siempre a él le digo, el halcón. Uno se tiene que reportar a la base, porque si no te reportas a la base, el Cusco agarra y te pasa por lo menos un día del tiempo y agarra, ¿qué? Recién llamas. Esa es la clásica. Entonces uno siempre tiene que reportarse a la base y yo siempre ahí me reporto con el guagua, pues, ¿no? Como todos sus hijos que tiene prácticamente. Y para que lo sepan acá, la gente de la fe de Cusco que le gusta su aguadito, él me enseñó a vender humo. Así que cuando hable, él fue. ¿Ya? Él fue. No hay otra, no hay otra. Hermano, tú sabes que acá tenemos un juramento. Así que te voy a pedir, por favor, que levantes tu mano derecha. Joel Herrera, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica caracuda con sofá seca del restaurante Kuto 16. Ay, ay, ay. Listo, hecho, hecho. Vamos con fe. ¿De qué barrio eres? Yo soy del Callao. Soy del Callao, chalaco de nacimiento, del Chimpún Callao. Nací en la Victoria, pero solamente fui y nací y me vine. Mi papá, por el trabajo, era el seguro que tenía. Fui y nací y me vine al Callao. Así que yo soy chalaco de nacimiento, de familia Chinchana. Estamos igual. Yo nací en Chincha, pero me he criado todo mi vida en Coro. Me considero mitad. 50 y 50, ¿no? Así es. Así es. ¿Cómo fue tu infancia? Ah, mi infancia. Como todo chico del Callao, la verdad, con tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos en los que por ahí uno de chivolo tiene que aprender a estar en el barrio, a sobrevivir en el barrio en varios casos, ya, de sufrir un montón de cosas. Ahora le han puesto bullying. En ese tiempo era... ¿Qué hubieran sido de nosotros? Ahora le han puesto un nombre. Si no hubiéramos estado... Exacto. Ahora le han puesto un nombre, pero para nosotros era sobrevivir en la calle, ¿no? Y creo que tuve una infancia dentro de todo agradable porque mis papás trataron de alejarme siempre de lo malo, de las drogas. A Dios gracias, a pesar de que he vivido en un lugar donde lamentablemente la droga estaba a flor de piel, pude estar alejado, mi familia, mis hermanos, pudimos estar alejados de ellos, gracias a las enseñanzas de mi papá, de mi mamá, que seguro vamos a hablar de mi mamá, Edith Segarra y mi papá... Edith Segarra. Exacto. Se viene de chincha. Exacto, exacto. Viene de chincha. Y mi padre, que en paz descanse, que mi papá hace un año más o menos nos dejó, Jorge Luis Herrera Fajardo. Ellos dos nos criaron a mis hermanos de la mejor manera que pudimos estar lejos de muchos problemas, ¿no? Pero la infancia la pudimos, repito, y disculpan que repita a mis amigos de la fe de CUTO, pero hemos sobrevivido. Adiós, gracias y todo salió bien, ¿no? Y tú, ¿dónde juegas con Apuesta Total? Me apuesto aquí, allá, por donde me muevo, chameando, paseando, comiendo papita con huevo. Con el chat activo, desde el colectivo, oye, ponte vivo, ya pasamos puente nuevo. Juego, juego, casino online, con mi batería y todo el style. Fútbol, carreras, chorrea, monedas, para que a tu moto le cambies las ruedas. En Cusco, Cucalpa, Pascobirú, Apuesta Total, está en todo el Perú. Nunca dejes de creer con Apuesta Total, Apuesta Total, para ganar hay que creer. ¿Cómo fue tu etapa en el colegio? Bien, una etapa de colegio muy buena, por el contrario que algunos puedan pensar, porque jugué fútbol, una cosa así. Yo era muy bueno en el colegio, muy aplicado. Yo saqué de primaria, saqué diploma segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, sacaba diploma. Estaba en el uno o el tercer lugar, siempre toda la primaria. Ya en secundaria, te voy a contar una anécdota también, van apareciendo las anécdotas. Llego al barrio, al colegio, yo postulé un colegio, el Colegio Politécnico Nacional de Barones del Callao. Mi colegio, mi alma mater, uno de los mejores colegios del Callao, que para entrar tenías que pasar examen de admisión. Y como te menciono, yo era coquito. Y me preparé, me preparé solo. Algunos, varios de mi barrio iban a postular a ese colegio y se preparaban, pero con profesores particulares. Yo simplemente agarré, no sé si te acuerdas del libro Escuela Nueva. Y a ese gordote que había, que con eso estudió mi hermanita, hasta el último estudiado. Ahí no hay, ahora hay libro para acá. Pasaba y pasaba hasta la ropa. Pasaba y pasaba. De generación y generación. Ahora tienes un libro para cada clase, ¿no? Es increíble, te sacan la candela también. Exacto, pues, ¿no? Me preparé y a Dios gracias pude entrar al colegio y al Politécnico Nacional de Barones del Callao entre el puesto número 97 de 3.000 vacantes. 3.000 vacantes, puesto 97 de 10.000 postulantes. Disculpen que me agrande, muchachos. Disculpen, disculpen. Disculpen con humildad, con humildad. Pero sí, sí, a Dios gracias pude llegar a ese colegio con buenas notas. Y la primera semana nomás de nivelación me encuentro con otro de piel como nosotros, ¿no? Y agarra, y tú sabes que en el barrio tú tienes que agarrar y tienes que defenderte, si no, la pasas mal. Si me vas a decir a mí. Y me quisieron agarrar de Gil. Y en realidad era Gil, yo, yo era bien Gil de chivolo, pero ya me habían advertido de que tenía que defenderme y el primer día me agarro y me agarro a golpes con este pata. Y a 10 horas a esa le gané. Desde ese día hasta quinto de secundaria de Guadalajara me respetaron en el colegio. Claro, sí, se quedaron quietos. Pero no porque le hiciera pegar, porque yo soy manco, yo soy más mancazo soy. No, pero es un decir, pero cuando lo sacan en tu casilla, sale el otro. No, 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 una vez que yo entro en modo batalla, tu caída es inminente, inminente es tu caída. Eso sí, yo tengo 50 peleas, 48 ganadas y dos empates dudosos. O este es como Mohamed Alí, este está hablando como Mohamed Alí. Ya, a mí no dales así porque no vas a quedar mal. Una anécdota de chivolo en el fútbol, cuando empezaste. En el fútbol, tengo una anécdota con un amigo, porque yo cuando empecé a jugar fútbol, yo básicamente al fútbol, 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 como lo que se llama fútbol, empiezo a los 18 años. Joel, o sea, tú lo has hecho, perdón que te interrumpa, tú lo has hecho divisiones menores. ¿Qué es eso? La verdad es como es, yo no conocía lo que era divisiones menores en ese tiempo, no tenía la posibilidad de que mi papá me pueda llevar a unas divisiones menores para poder, digamos, el talento que tenía bien escondido, bien escondido, lo pudiera trabajar, mejorar y educar, pues no, no tuve esa posibilidad. Así que yo me crié en la calle. Mis divisiones menores fueron en la calle y la anécdota que te quería contar era que jugabas sin zapatos, pues no, como jugábamos. Jugábamos. Claro, exacto, y en Chincha también. Aclarando. Por eso que tengo tremendo, yo creo que por eso, también para frenar, también un metro y noventa. Sí, obvio, obvio. Y mira, hazme acordar de esa anécdota, pero yo tengo otra anécdota que seguro viene más adelante, pero recordando los zapatos que tienes tú, me acabo de acordar la patada que me metió Kuto cuando yo estaba en la U. ¡Ah, la madre! No, me metió un patón, porque yo ahí en la U empecé. En los partidos de práctica. En los partidos de práctica le metí, y en una de esos veo que me lo quieren encarar al guau, y viene el matamosca. El matamosca. El matamosca. El matamosca. No, es que este era muy, este era, este te dejaba el ridículo. Sí. No, es que era muy rápido, muy rápido. Me metió el matamosca y ¡pum! ¡Pum! Para el suelo. Y ahí, amigo de la fe de Kuto, ahí no hay nada de que árbitro, que profe. No, no. No, levántate. Para arriba, nomás calladito tenías que estar y seguir. Pero yo lo que sí tengo que recordar es de que eso me ayudó a mí a mejorar. De que me agarrara mi... No era una patada de mala leche, no era una patada, sino que era una patada para agarrar y decir, oye, estás en fútbol profesional y acá se juega fuerte. ¿Me entiendes? Y eso a mí me ayudó en el carácter, no solamente en el caso tuyo, Johnny Vegas, Jorge Espejo, el ropero Flores, cuando estaba... Sí, toda esa gente. ¡Ropero Flores! Y viene un amigo que venía con su zapatía. Y en una de esas cruzamos y los dos pateamos la pelota, una pelota y ahí... ¡Crack! El dedito. ¡Crack! ¿Qué se dijo? Se fue mi dedito. Va colgando mi dedo hasta... ¡Vas! Madre, te imaginas ver el dedito, el meñique que te lo disloque, ¿no? Yo creo que, no sé, no tenés ni idea... Me hizo ver a todos los apóstoles. De verdad, durísimo el golpe, durísimo el golpe. Y ese me acuerdo, pero así se jugaba en la calle. Y te digo que hasta el día de hoy yo tengo ese dedo rojo. No se pegó más. No te creas. ¿Y así? Así he jugado. Nunca me ha molestado, en realidad, pero cuando me jalas el dedo, el dedo se sale. ¡Ah! Hasta el día de hoy. Cuando la podóloga me quiere limpiar... Yo creo que... Yo creo que pues se te cae y tienes que jugar allá el chico. Casi un jugado, pero... ¡Vas! Se cae... La llegaste sin pierna. Llegué sin tierra. Qué buena jugada. Qué buena jugada. ¿Qué cosa? ¿Entradas al cine todos los viernes del año a solo 8.90 loquitas? ¡Ay, ay, ay! Mi gente de Banco Falabella arranca con todo este 2024. Así como escucharon. Este 2024 las entradas 2D en Cinemar van desde 8.90 pagando con tu CMR o débito Banco Falabella. Ya saben, si el cine es su vacilón, no pueden dejar pasar esta oportunidad única gracias a Banco Falabella. O sea, que digamos, tú empiezas a jugar a los 18 años. 18 años que me llaman para poder jugar. Yo jugaba en un torneo. Tú sabes que en el Callao hay torneos por todos lados. Y había un torneo que solamente podía jugar la gente de Puno. Ah. Ya puros puneños o familiares de puneños. Imagínate yo pasar como puneños. No sé cómo hicieron la cosa que aparecí jugando en el Guairapata B. Ni siquiera en el A, en el B. Guairapata A y Guairapata B. Y ahí aparezco. Hay un amigo que lo estimo bastante, mi amigo Coqui del barrio. Jugamos en ese equipo. Los dos morochitos no sé qué hacíamos en ese equipo, la verdad. Ya. Y él me vio que tenía condiciones. Ah, el Zambito va bien. Vamos a invitarlo. Y ahí me invita a jugar en la Liga de Primera División de Ventanilla, en el Cultural Progreso con el señor Hilder Chávez, un gran amigo, un gran entrenador que fue el que me enseñó los primeros pasos del fútbol. Como llamarlo como fútbol, ¿no? Ahí es donde comienzo, digamos, a los primeros pasos en el fútbol amateur, porque es Liga de Primera División. Así es como empiezo. Así empiezo. Ah, mira, eh. Y empiezas como delantero. El saltos es igual que cústos, ¿sabes? Debuto yo como delantero, eso sí, pero yo era defensa. Pero en el caso tuyo, tú empezaste como delantero. Tú sabes que todos los entrenadores agarran y dicen, el más rápido tiene que ir arriba. Tiene que ir arriba para que haga los goles. Pero yo, me tenías que poner unos tres arcos para hacer goles. La verdad que yo tenía, parecía que jugaba carnavales porque tenía la mecha mojada todo el tiempo, no le hacía goles a nadie. Ya, pero, empecé como delantero, pero a Dios, gracias a la velocidad, me hizo hacer algunos goles. Y eso hizo de que después me invitaran a poder formar parte de Yurimaguas. Previo a eso, mi mamá me dice, Joel, ya tienes 18 años, ¿qué estás esperando? ¿En qué momento? La casa no hay, hay que comer. Entonces agarro y tuve que dejar el fútbol amateur para ponerme a trabajar en una empresa que se llama Ale Masac, de los hermanos Magnos Escalante, que me dieron la oportunidad porque mi papá trabajaba con ellos y yo empecé ahí a trabajar con ellos como estibador. ¿Cómo estibador? Como estibador, de caja de carne durísima, durísima, carne congelada, en una congeladora, una congeladora gigante que tenías que apilar las cajas de carne, pues, ¿no? Metido adentro con botas en vez de chimpunes, botas, tenías que ponerte plástico en los pies, especiales, tenías que ponerte debajo del uniforme de trabajo, tenías que ponerte licra, no, no tienen lo que era como estar en Alaska, tal cual. Pero, ahí empecé a trabajar, yo tenía una visión siempre, siempre de chubolo, como te digo, tenía, tenía mi cerebrito, como quien dice, ¿no? Y yo agarro y converso con los dueños y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo, quiero estudiar, le digo, ¿no? Y como era refrigeración industrial, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero estudiar, quiero ser ingeniero en refrigeración industrial. Y me dice, ah, bueno, Joel, me dice, bien, ¿qué has pensado? No, quiero estudiar en Lagamor, un instituto ahí en el centro de Lima. Y me pagan los estudios, me dejan salir antes, porque el primer día que fue a trabajar, salí dos de la mañana. Dos de la mañana salí. ¿Cuánto tiempo duraste ese mes? Como medio año. Sí, le metí. ¿Me metiste? Sí, sí, sí. Ya, dos de la mañana, el día siguiente terminé de trabajar, diez de la noche y mi papá dijo, a mi jefe, pues no déjalo salir un ratito para que ya mañana venga. Empezaba a trabajar a las siete de la mañana. Mano, lo que hace todo, todo peruano de a pie. Todo lo que hace, pues no, pero mi papá, Jorge Luis Herrera Fajardo, me apoyó bastante, me ayudó bastante y trabajé junto a él, par a par. Ya, pero convenzo a los dueños para que me pongan a estudiar, así que me empecé a estudiar refrigeración industrial, imagínate. Y de ahí tuve que decirle, porque me empezaban a llamar. Como había dejado una buena impresión en ese equipo de la liga, querían que vaya para que me pruebe yo en el hijos de Yurimaguas, el hijo, el famoso hijos de Yurimaguas. Yurimaguas, exacto, que jugaba lejos. Vengo famoso en esa época, claro, vengo cariño. Exacto. Me llaman para poder ir a las pruebas, yo ese día agarro, y la del callao, me agarro, me voy a las pruebas, todo, para volver al trabajo. Ya, me fui al seguro, a ver la muela. Certificado médico, y ya con eso fui al trabajo. Adiós, gracias, en esa prueba hice dos goles, ya, y me dijeron para quedarme, pues no, y ya tú sabes cómo estaba en mi cabeza, quedaba de vuelta, cómo le digo a mi papá. dejó esto, y ahí no había mucha tendela. No, imagínate, en esos tiempos, no, lo que sí te daban estabilidad laboral, te ponían en planito, pero mi mamá, como te digo, estaba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué toque el otro? Y agarro y hablo con mi papá. Le digo, papá, ¿sabes qué? Le han ofrecido para jugar fútbol. Mi papá para esto, mi papá ha sido presidente un equipo de fútbol de Liga Amateur, en el Callao. Mi papá le fascina el fútbol, a él, a mi papá, a mi tío Víctor Herrera, a toda mi familia, a mi tío William Herrera, también, que era arquero, también, mi tío William era, mi tío Víctor era delantero. Ya no llegaron a la profesional, pero vengo de familia que la que, fútbol era, fútbol era, Ya, y ellos, este, me apoyan, pues no, mi papá le digo, pasa de qué, que me han ofrecido esto. Y yo, guagua, te voy a decir bien honesto, que en paz descanse mi papá me dijo unas sabias palabras. Hijito, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Vale, yo quiero jugar fútbol, anda a jugar fútbol, hijo, yo te voy a apoyar. Me fui a jugar fútbol con las palabras de mi papá, pero con eso, adentro de que yo no lo podía decepcionar, porque él me había abierto las puertas del trabajo, había hablado con los dueños para que yo pueda trabajar, y yo tenía que llegar a ser futbolista profesional, guagua, yo no tenía espacio al error. Yo no tenía espacio a agarrar y una noche a agarrar y irme de juerga, a levantarme tarde, a llegar tarde a un entrenamiento, no tenía espacio. Yo estaba con las palabras de mi papá en la cabeza de que yo no lo quería decepcionar. Mi papá ese día me decía, hijo, ¿sabes qué? No, ¿cómo vas a ir a jugar fútbol? Tienes que trabajar. Yo hubiera sido estibador o ingeniero en refrigeración industrial, porque estaba estudiando, ¿me entiendes? Pero mi papá me apoyó, pero era mi pasión, la tenía adentro, y yo hasta el día de hoy le agradezco a mi papá, al día que lo llevé en mis hombros a su última morada, mi papá, iba yo pensando en las palabras que él siempre me decía, de que entregue todo, que no desaprovechen una pelota por perdida. Y otra cosa que cuando estudiaba, yo repetí un año en el Politécnico, repetí un año por jugar fútbol. Y mi papá, mi mamá, en esos tiempos, tú sabes, existía a relajar, porque ya casi duele recordar a mi papá, y duele muchísimo, porque no hace mucho que se me fue, pero había en esos tiempos, esos chicotíos, ¿te acuerdas? El San Martincito. El San Martincito de tres. Mi mamá tenía su San Martincito en la casa, y lo tenía colgadito, pero nosotros lo metíamos al techo a veces, lo tiramos al techo, pero siempre había otro, siempre había otro. Y mi mamá me iba a dar de alma, si yo repetía, y mi papá agarró y me dijo, mi papá es una persona muy sabia, yo nunca se lo dije, cuando mi papá falleció, yo nunca le dije muchas cosas, se fue y no le dije muchas cosas que quería, por eso amigos de la fe de cuto, díganle todo a sus padres lo que puedan en este momento, ahora, no mañana, es hoy guagua, es hoy. Mi papá agarra y me dice, hijo, anda, que te den tus notas, pase lo que pase, vente a casa que acabo de estar yo. Llego, repetí, repetí de año, y las palabras de mi papá en la cabeza, me voy de frente a mi casa, para repetir, anda, más repetí, ¿qué cosa? Deja tranquilo a muchachos, pero, deja tranquilo a muchachos, pero guagua, más que me, que me, que me corrigieran, por no decir pegaran, porque hoy en día, que te peguen está mal visto, es correcto, exacto, pero era, era una, una corregida, pues no, entonces, pero más que eso, era mi dolor, porque como te digo, yo era bueno en el colegio, pero me dediqué al fútbol, me dediqué al fútbol, y es difícil a veces, claro, es complicado, y mi dolor más, era más grande, por yo haber repetido, más que me pegaran, o sea, yo estaba indignado, tanto así, de que cuando, vuelvo a ser primero de secundaria, no repetí hasta quinto, no repetí, digo, no saqué un solo rojo, en la libreta, hasta que me, terminé de hacer el colegio, ni un solo rojo, me molesté, no jugué fútbol, me molesté, ya no jugué más fútbol. Y tú, ¿dónde juegas con Apuesta Total? Apuesto aquí, allá, por donde me muevo, chambeando, paseando, comiendo papita con huevo, con el chat activo, desde el colectivo, oye, ponte vivo, ya pasamos puente nuevo, juego, juego, casi no online, con mi batería, y todo el style, fútbol, carreras, chorrea, monedas, para que a tu moto, le cambies las ruedas, en Cusco, Pucalpa, Pascobirú, Apuesta Total, es en todo el Perú, nunca dejes de creer con Apuesta Total, Apuesta Total, para ganar hay que creer. Después de ahí, ¿cómo retomas otra vez tu carrera? Claro, ya, retomo en, después de que hablo con los dueños de la empresa, el dueño de la empresa agarró, le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a jugar fútbol, le digo, y me dice, ok, juega fútbol, prendió su carro, su camioneta y se fue, me dejó con la palabra en la boca, y me quedó así, más aún tenía eso en la cabeza, guay, de que yo tenía que ser futbolista, lo había decepcionado a mi papá con el dueño, entonces agarro, y me voy a Yurimaguas, hago una buena campaña, le meto dos goles a Cristal B, en un partido de segunda división, y Cristal B me invita a entrenar, en la Florida, eso ya por octubre del 2000, si mal no recuerdo, igual me ayudas con la fecha, porque no va a decir que se me vaya, pero creo que fue octubre del 2000, y voy a la Florida, y hacen partidos de Cristal B, contra el primer equipo de Cristal, y con Unión Minas, que participaba en la profesional en ese tiempo, y guau, tú veías ese negrito, en los partidos de práctica, con hambre, con hambre, si te he conocido rápido, cuando ya te lo imagino, esa época eras más rápido todavía, mucho más rápido, y sin freno, yo en el mejor tiempo aprendí, pues aprendí a frenar, en ese tiempo no tenía freno, y eso enseña a los jueves, en lo que es formativo, porque corren, no saben como el movimiento, para bajar un poquito, es clavar la velocidad, y tanto así, que mira, voy a adelantar un poquito, porque yo lo lesiono, al leado Butrón, por eso, por tener ese ímpetu, de ir siempre veloz, yo lo lesiono en su dedo, y lo habían convocado a la selección, no me olvido más, no me frené, y creo que le fisuré un dedo, una cosa así, pero bueno, me enfrento a Cristal B, al equipo profesional de Cristal, el equipo profesional, con Cristal B, invitado obviamente a prueba, y me va bien, comienzo a correr, a todos lados, pas, 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 corría, en Unión Minas también, corría, metía, pas, 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 me hacían, me pateaban, y yo me volvía a parar, me volvía a parar, y me volvía a parar, las cabezas, la palabra de mi papá, las palabras de mi papá, en cada jugada, las palabras de mi papá, yo tenía que ser futbolista profesional, terminaba el entrenamiento, y yo me quedaba entrenando, en la cancha de Cristal, hasta la cancha del equipo profesional, y de menores, y en el medio hay un espacio, donde dejan a veces los conos, las estacas, y agarraba, terminaban todos, se iban, y yo me quedaba entrenando, 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 y yo a lo lejos, yo veía a un señor sin polo, así todo, con su lente negro, así apoyado, y me miraba, y me miraba, yo no conocía mucho de, como te digo, yo aparecí en el fútbol tarde, no conocía mucho a la gente, y veía que esto, bueno, la cosa que llega a la etapa de, de ahí me alza Coragua, Chano, para contar justo, porque ese se le hace como que, empiezas una parte, y después la retomas, así soy yo, yo, amigo, yo voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, entonces agarro, y me llama, este, Daniel Iturrizá, que en paz descanse, que fue el presidente, de Yurimaguas, va a la Florida, el día crucial, para ver si yo me quedaba, va, conversa con la gente, para ver si me podía quedar, en Cristal B, conversa con la gente, viene, y yo no pude entrenar ese día, no pude entrenar, pero que las mariposas, en el estómago, nervios, pensando que vas, yo creo que era la única oportunidad, que tenía, yo no sabía, si iba, que será de la vida, no sé que me iba, deparar la vida después, llega el señor Iturrizá, llego yo, nos encontramos, yo el vámonos, me dice, no, no, no te quiero, me dice, yo lo único que hago, fue agarrar, agacharme así, hasta que sentí un frío, así como cuando, te desmorona, cuando alguien está, al borde de la muerte, ve pasar todo, yo veía pasar todo, y dije, vas, levanto la cara, y el señor se estaba riendo, y me dice, no, tranquilo, me dice, sí, sí, te vas a quedar acá, me dice, sí, tengo una gana de agarrar, y métele un matamocas, y estaba jugando con mis sueños, o sea, y agarra, y me dice eso, y le digo, me quedé para Cristal B, y me dice, no, como que no, le digo, no, me dice, y entonces, no, vas a firmar contrato profesional, amigo de la fe de cuto, imagínense, imagínense, yo pensé que iba a estar del suplente, del suplente, del suplente en Cristal B, y me sale diciendo eso, que eso sería, ahí vuelvo, ahí vuelvo, que el señor que me estaba viendo entrenar ahí a lo lejos, era el entrenador del equipo de primera división de Sporting Cristal, el ciego Juan Carlos Oblitas, Juan Carlos Oblitas, imagínense, claro, porque ese tiempo Juan Carlos paraba sin polo, claro, y era casi verano, claro, y el ciego me vio, y me veía entrenar, ese detalle, eso que siente la diferencia, el quedarte, entonces, él vio algo más, digo, que Zambito, quiere, quiere, tiene hambre, y la verdad que yo tenía que querer, guau, entonces, pude cumplirle la palabra a mi papá rapidísimo, de poder estar en, en un equipo profesional, pues, ¿no? ¿Y tu mamá? Mi mamá. ¿Qué decía? Ahí viene, pues, lo otro, pues, no, de que cuando yo había dejado el trabajo, ya, yo me iba a jugar a Yurimaguas, pero en Yurimaguas me pagaban con dos panes con chancay, ese era mi pago, pues, ¿no? No había nada, entonces, mi mamá todos los días, de que Joel, que cómo déjate el trabajo, que Joel, que cómo, todo el tiempo me decía lo mismo, yo estaba, paz, pero estaba con la cabeza, entrenaba, 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 y ese día de que ya me, 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 me iba a firmar contrato, yo llego a la Florida con 50 céntimos en el bolsillo, porque yo, claro, iba a Cristal B, de Botterín, ¿no? De Botterín, del Callao, me dijo. ¿Y cómo hacías para llegar? Tomabas como... No recuerdo bien cómo hacía, ya, pero tenía que agarrar como dos, tres carros, claro, claro, llegaba creo hasta el centro de Lima y ya agarraba Alcázar, me acuerdo, para llegar Alcázar, bajaba en la avenida Alcázar y de ahí metía caminando de que me robaron dos veces, me robaron dos veces, me robaron, ya, y así, así llegaba, pues, ¿no? Pero yo tenía papasaje de ir regresando, para regresar, tú sabes, guapo, uno del Callao tiene que recursearse, pues, yo tenía por ahí a un par de amiguitos, ahí, este, no se debe acordar, pero, este, Oscar del Portal, el Oscar del Portal estaba en Cristal B, pues, en ese tiempo, también ha jugado, claro, y estaba ahí, entonces, yo decía, le pediré un sencillito a Oscar, o a, o a Sacoverty, que también estaba, Willy, Sacoverty, tenía varios amigos, estaba, varios, varios amigos estaban ahí, y dice, con algo regresaré, pero, ese día justo me hacen para el contrato, y yo, en la nube, guapo, yo no sabía lo que era firmar un contrato, de profesional, yo no sabía que iba a pasar, en dólares, claro, y estaba chiqui, famoso, que es malo chiqui, el único, el chismo, el día franco, me agarra y me dice, pues no, Joel, vamos al banco, que, al banco, vamos, le digo, bueno, firmo mi contrato, pa, vamos, y me dice, ya mira, sabes qué, ya la plata está en tu cuenta, cuenta, y agarra y decía, sí, sí, ya te hicieron depósito, depósito, y me dice, sí, mira Joel, sabes qué, tienes ahí en tu cuenta, este, dos mil dólares, que te han depositado, una delante, y agarré los ojos, y me hicieron así, se me vieron los ojos, guagua, 22 de diciembre, 22 de diciembre, fue navidades, pero hasta el queso había pasado con mi familia, pues no, sin una cena decente, por decirlo así, medianamente decente, pues no, y que el 22 de diciembre, me caiga ese dinerito, y me dice, ¿cuánto quieres retirar? y yo agarré en mi cabeza y dije, ¿cuántos eran dos mil dólares en soles? Ni idea, seis mil soles, dije yo, fue lo primero que se me vino en la cabeza, pero no así, ¿no? Seis mil soles, podrás decir, así, ¿no? Y era mi plata, pues yo no sabía, pero yo, yo pensé que estaba robando, guagua, yo pensé que estaba robando el banco, yo pensé que estaba saltando el banco, y agarré, y pido dos mil, seis mil soles, y me dan, pues no, ya, ya me dice, papá, ¿me da? Y yo salía, pues, ¿qué hago? Hasta que salgo, y dije, ya, cuando estás con plata, tú piensas que todo el mundo te va a robar. Sí, esa es verdad, esa es verdad. Y salgo, pues, ¿no? Y veo un taxi, pues, ¿no? Y pa, lo agarro, y pa, me voy, y yo en el taxi me iba a decir, pero me movía con mi plata, y yo en esto, pero pucha, qué contento, que guagua, contento, dije, iba a poder pasar una vida contenta, con mi familia, y llego a casa, y llego a mi mamá, y como mi mamá siempre me decía, yo agarro y le digo, mamá, ¿qué? Mi mamá paraba enojada. O sea, la mamá de esos tiempos eran así, eran así, eso de Carlos, de, de, de Machín, que dice, pasa, 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 cuando te agarran a golpe, ya eso, eso es normal para nosotros en esos tiempos. Y mi mamá agarra y me dice, este, ¿qué, ¿dónde vienen? No mamá, vengo de entrenar, esto y el otro, mamá, pero tú recuerdas que tú siempre me decías, ¿qué me va a dar el fútbol? Le digo, lo que sí es que te va a dar el fútbol, esto me ha dado el fútbol, le digo, pah, pongo la, la chancaca en la mesa, ahí en la mesa, ay, ¿dónde la robaron? No mamá, le digo, ¿sabes qué? He firmado un contrato con Sporting Cristal y, y me han adelantado esta platita, mi mamá, pah, su madre guagua, pah, comencé a mis hermanos a comprarle ropa, separe ropa para mí, porque de ahí venía lo más difícil, ir a Sporting Cristal, la ropa que yo tenía, no, guagua, ¿cuál perfume? en ese tiempo era limoncito, no mamá. No había uno que estaba yo cuando empecé, por ejemplo, ¿me entiendes? No, pero yo le metí a limón, guagua, limón, no se que hace ceviche, que tampoco, sí, el limón es efectivo. No, aguanta, aguanta, aguanta el limón, el limón, duración dos horas más o menos, como 24 horas que es ahora. Tú tienes un cuadro, que lo escribiste, y quiero que, que lo leas acá, y le expliques a mi público de la fe de Kuto, la historia, cuéntale la historia, al público le gusta el aguadito. Sí, yo sé, yo sé que le gusta el aguadito a la gente, unas palabras medias cursis, le va a sonar, pero yo habré tenido 16 años, 17 años, no recuerdo bien, cuando las cosas en la casa estaban complicadas, y uno luchaba, me recurseaba, yo lavaba carros, en el cementerio limpiaba nichos, hacía de todo, reciclaba todo, para poder conseguir un poquito de sencillo, para poder ayudar a la familia, pues no, y en ese entonces, la cabeza, uno, pensando muchas cosas, escribí en un almanaque, tenía un almanaque, y me puse a escribir, pues no, y amigo de la fe de Kuto, escribí esto, pues no, solo sé que nadie me entiende, un poquito cursi, solo sé que nadie me entiende, y parece que viviera solo, pero yo amo a todos, y quisiera poder ayudar a mi familia, pero ellos no me entienden, y yo lucho jugando fútbol, ahora no puedo ayudarlos, pero mañana, si Dios quiere, lo haré, y callaré algunas bocas, que no confían en mí, o ayudo a mi familia, o muero en el intento, esas fueron las palabras, que pude escribir, y mi papá, que en paz descanse, Jorge Luis Herrera Fajardo, lo guardó, y lo hizo en este cuadrito, este cuadrito lo hizo mi papá, con un marquito de aquellos tiempos, de aquellos años, él lo hizo, y lo puso en la casa, y pasa el tiempo, y mira a ver lo que es la vida, las palabras se hicieron realidad, estuve en el fútbol, y pude ayudar a mi familia, y sigues en el fútbol, y sigo en el fútbol, las digo gracias, pero esa, un poco cursi esas palabras, pero bueno, en ese momento, es esa historia, y gracias por compartirlo, con nuestro público de la fe de CUTO, porque eso dice mucho, lo que cuesta, a veces, a veces, me incomodo, o algunos padres de familia, que creen que, que los hijos, tienen que llegar, porque tienen que llegar, algunos llegan, otros no, pero lo importante, es que el fútbol, te da la posibilidad, de seguir otro camino, y algunos llegan, otros no, pero, es parte de la vida, y lo que tú mencionas, Luis Alberto, es tal cual, porque en mi barrio, habían 100 futbolistas, todo mejor que el otro, y yo era el último, el último, pero como te digo, las palabras de mi papá, yo le metía disciplina, me acostaba temprano, me entrenaba, era malo con los pies, malo era con los pies, la pelota me quemaba, no podía dar dos pases seguidos, pero era muy disciplinado, me entrenaba, y me esforzaba, practicaba, y volvía a practicar, y volvía a practicar, me acostaba temprano, como le digo, no probaba alcohol, no probaba nada, y a Dios gracias, todo eso dio sus frutos, dio sus frutos con el tiempo, porque es la clave, amigos de la fe de Custo, es la clave, a todos nuestros amigos futbolistas, que nos están mirando, la disciplina no es suficiente, tener talento. ¿Cómo fue ese primer entrenamiento? Cuando ya llegas, ya llegas a charlado, ya llegas también ya con tu ropita, que te habías comprado, ¿qué fue lo que te impactó, de entrar a un camerino, como me pasó a mí, por ejemplo, que en primer lugar, no tienes un lugar donde sentarte, llegas y estás mirando así, y te sientes como que, ¿qué hago? ¿ahora cómo? Te vas acomodando, y hasta que no, aparece uno y te dice, ahí puedes sentarte, ¿cómo fue ese momento, cuando llegas a ese camerino? Fue un momento, con emociones encontradas, diferentes emociones, felicidad, angustia, preocupación, susto, miedo, de todo tenía, de todo, en un solo momento, en un solo momento, no, es que, es la pura verdad, es terrible, el momento de entrar a un, y ahora, amigo de la fe de Cuto, escúchenlo bien, guachándose, es verdad, es una cosa, creen que es fácil, no creen que es fácil, pánico, pánico, es una cosa que, ahora con mí te toca concentrar, exactamente, y a eso voy, porque amigo de la fe de Cuto, entraba el camerino, de Jorge Soto, Bonet, Jan Ferrari, el chino Guamán, Miguel Miranda, que el padre descanse, nuestro amigo Miguelón, anchante, Fran Rojas, puro peso pesado, puro peso pesado, yo, todo un zambito, ahí que entraba, a dónde estaba entrando yo, entro todo, y en cristal, lo bueno de que te van dando, tu bandeja, te me dieron mi bandeja, Miguelito Linares, uno de los más grandes, así por respeto, compañero de trabajo, tiene más años, también está como pajita, también, tiene más años, pero una muy buena persona, del primer día que llegué, como la señora Catita Ventín, también, que mi respeto para la señora, que me recibieron muy bien, también, y como anécdota, cuando yo llegué a cristal, fallece el Jés Gallardo, justo ese mismo día, que yo recuerdo, porque yo llegué, y veía que había movimiento, un momento extraño, un momento extraño, y había fallecido, uno de los grandes, y bueno, entro al camerino, siéntate ahí, me senté, empecé a cambiarme, todo, pero de ahí empezaron a aparecer, una cosa, otra cosa, yo no sabía ni cómo ponerme, me daban, yo entrenaba, me ponía las medias, no tenía vendas, no tenía nada, yo no sabía, sin ponerme canillera, no sabía nada, todo, primer entrenamiento, no, totalmente nervioso, la pelota se me iba por otro lado, nada, yo imagino que los dueños del cristal, en ese momento, habrán dicho, oye, ¿a quién hemos traído? estaba más asustado, claro, es lógico, es eso, es terrible, es terrible, pero bueno, empecé a, a tratar de ser, yo era goleador de jueves, en cristal, goleador de jueves, en todos los partidos de práctica, hacía goles, hacía goles, pero no me, los partidos oficiales, por ahí, cuando me debuté en cristal, no me, no me fue tan bien de delantero, pues no, no me fue tan bien de delantero, y ahí me, la chacota que me hacían en las concentraciones, yo concentré con, con Martín Hidalgo, con Cocote, con Martín Hidalgo, ya, cuéntale, pre-temporada, Hotel El Golf, en Trujillo, oh, el avión, ya, ahí comien, yo quise, ¿qué es esto? dije, Dios mío, amigo, en mi cama dormíamos con mis cuatro hermanos, jajajaja, 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 imagínate, llegar al Hotel El Golf, en Trujillo, y me empezaban a mirar así, y me decía, primera división, primera división, y la verdad, empecé a ver un mundo totalmente diferente, en mi casa, yo para comer, para el almuerzo, jajajaja, cuchara, jajajaja, jajajaja, cuchara y plato hondo, para el segundo, para la sopa, para el té, para todo en un solo plato, plato hondo, ahora llegaba y empecé a ver plato hondo, plato plano, era como la canción, cucharita, plato hondo, tenedor, todo, y yo agarré, y yo la mía, nomás pegaba, agarré plato hondo, y me serví mi segundo, güey, para qué me serví, maní marengo apareció, maní, el maravilloso, ya muy pronto vamos con maní, maní también tiene más agua ahí, oh, ese bravo, ese bravo, ese bravo, agarré, me dice, homorochó, 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 ¿qué estás haciendo? ¿estás con hambre o qué? ¿por qué tío, qué es esto, qué es lo otro? Tío, a todos, tío, lógico, tío, ¿qué pasó? homorochó, ese plato es para el segundo, ese plato, ese plato es para la sopa, para el segundo es este, ah, ya tío, ya está bien tío, ya para la próxima ya sepa, ya estaba servido, agarré cuchara, sobrino, tenedor, tenedor. Tu debut, la profesional, con Cristal, ¿cómo fue? Mira, hay dos partes de ese debut, la primera fue que cuando yo era chubolo, yo siempre en el Callao, el Estadio Miguel Grau, que hoy está bonito, antes en esa etapa de chubolo, el Estadio Miguel Grau estaba abandonado, era un pozo prácticamente, todo abandonado, no había nadie, con mis amigos de chubolo íbamos allá, a corretear, a hacer cualquier cosa, ¿ya? Y yo, yo era un soñador, amigo de la fe de Cuto, yo era un soñador, y yo agarraba, pero una de las cosas que aprendí, es de que lo que tú pides con la mente, lo atraes, lo atraes, y le pones la fe, que es lo más grande de la vida, que es lo más lindo de la vida, la fe, yo pedía, pues no, yo decía, yo en este estadio voy a debutar en la profesional, aquí voy a jugar, decía yo, claro que mis amigos se mataban de risa, yo no podía ni, ni sabía jugar pelotas, bueno, pero tenía eso en la cabeza, y mira cómo es la vida guava, de que yo debutó en la profesional, Sporting Cristal, versus Sport Boys del Callao, en el Miguel Grau del Callao, ahí debuté, ahí debuté, mal mi debut, pues no, pero debuté ahí, ahí debuté, y a mí me decían que yo era el sucesor del condo Mendoza, del condo, un gran amigo el condo, el condo, una anécdota también con él ahí, bonita, pero, así fue que yo debuté en la profesional, y antes de eso también la primera vez que voy a hacer los exámenes médicos, guau, guau, no salgo, uy, no habíamos salteado el exámenes médicos, ya, cuento, claro, voy a pasar exámenes médicos, y yo llego, entro, primerito, yo eso sí, por el miedo que tenía, llegué primerito, paso exámenes médicos, después empezaron a llegar los tíos, todo, paso, y salgo, cuando salgo, blum, la prensa, blum, apareció, y todos con la cámara encima mío, y yo estaba así, Joel Herrera, que ha subido al primer equipo, que todo el otro, ¿cómo es tu experiencia? Comenzaron a preguntarme, ¿y tú? Y yo, ah, sí, sí, agradecido, yo no sabía ni qué decir, guau, la primera vez que tenía tanta prensa, tanta prensa, y me hicieron una palabra, una pregunta con una palabra, que ese día, y muchos de mis amigos profesionales saben, yo siempre lo cuento, ese día me hicieron aprender a querer estudiar más, yo diría, bueno en el colegio, pero había cosas que no me sabía, y se me volviera hablando, y me dicen, ¿tú crees que ha sido vertiginosa tu llegada al Sporting Cristal? Dos segundos, sí, y me fui, a la de Mosquera, y me fui, después me voy a mi casi, leccionario, vertiginoso, que se ha sido muy rápido, muy violento, te habías hecho jaranguito, claro, yo pensé que la había matado, pero como dije sí, salí de lado, y era que sí, fue muy rápido, me llegaba al Sporting Cristal, pero ese día, yo cuando viajaba, yo viajaba con mi diccionario, para aprender palabras nuevas, y culturizarme, y así fue esa primera etapa, esa partecita de, que me había saltado, me había olvidado, y ahí sigues tu carrera de Molonesi, en el 2002, y 2003, 2002 y 2003, mi primera experiencia en el extranjero, porque para mí era el extranjero, yo a lo mucho conocía a Chincha, que las vacaciones, es la primera vez que salía a provincia, primera vez que salía, bueno, a jugar y a vivir, porque con Cristal había viajado, mi primer viaje que tuve fue a Brasil, a jugar Copa Libertadores, claro, contra Cruzeiro del Brasil, en su estadio, que íbamos llegando, y se escuchaba, Cruzeiro, Cruzeiro, aquí en el oído, se escuchaba la hinchada, la torcida brasileña, linda experiencia, linda experiencia, pero que bestia, pero esa fue mi primera experiencia, digamos, de irme a jugar, a vivir a otro lado, a dejar a mi familia, y todo, mi papá triste también, de que me haya ido a jugar a Bologna Cectagna, pero me voy a Bologna Cectagna, ¿y tu mamá? mi mamá, mi mamá no, como te digo, mi mamá es un poquito más dura, mi mamá es la más dura, es la más dura, tiene su corazón mi mamá, pero tú sabes que en la casa, o el papá es duro, o la mamá es dura, ya en mi casa era la mamá, mi mamá era la más dura, ya, voy a Bologna Cectagna, con el profesor, si mal no recuerdo, Di Plácido, un entrenador argentino, un entrenador argentino, ya de ahí vino el profe Mosquera, Mosquera, uy, ahí llegamos, que tengo una anécdota con el profe, que un día, tú sabes Guava, que para llegar al entrenamiento, tienes que llegar a puntual, era entrenamiento doble horario, yo agarro, me voy a mi casa, el primer horario, el segundo horario, calzado, me quedé, me quedé jato, me quedé jato, regreso al entrenamiento, y el profe Mosquera me dice, ¿qué pasó? profe, la verdad, me quedé dormido, bueno, vaya a seguir durmiendo, me dijo, me botó del entrenamiento, me botó el profe, pero, vaya a seguir durmiendo, un respeto al profesor Roberto Mosquera, la verdad, me enseñó, desde ese día, nunca más llegué tarde a los entrenamientos, llegaba puntualito siempre, pero son enseñanzas que te van poniendo, pues no, que hoy en día se pierden, yo he tenido compañeros ahora, en Real Garcilaso, no hace mucho tiempo, que llegaban tarde todo el tiempo, chivolos, y como ahora es lo de las multas, pues no, un compañero que pagaba 1500, 2000 dólares en multa, y seguía pagando y pagando, en ese tiempo te botaban, y menos más que me salvé, ahí pude continuar, pero el profe me enseñó, él fue el primero también, que me hace jugar de lateral derecho, ah, con el profe Mosquera, no a debutar, pero me hacía los entrenamientos, me decía, yo creo que puedes entrar como lateral derecho, porque de delantero, te falta cancha, y no me pasaba, por la velocidad que tenía me pasaba, y él es el que por ahí, me empezó a enseñar un poco a patear con la derecha, porque a pesar de que soy derecho, me tenían que enseñar a patear con la izquierda, yo por eso, es una de las cosas que ahora en etapas formativas, que yo como director técnico de menores, que he estudiado, ahora trabajo como administración deportiva, también que también estudié, lo primero que aconsejo yo, es de que aprendan los chicos en esa etapa, a patear con la derecha, a patear con la izquierda, a poder reseccionar el balón, lo que es una permuta, un repliegue, un achique, todas esas cosas, que en la profesional ya tienes que tener, pero como amigo del básico, pero amigo de la fe de escuto, yo no tenía menores, yo no sabía muchas cosas, yo en la profesional he venido a aprender muchas cosas, y el profesor Mosquera, me tuvo que empezar a enseñar, tuvo esa paciencia, de poderme enseñar varias cositas que no sabía, así fue. Luego te vas a Unión Guaral, ahí nos enfrentamos, claro, con la U, monumental, que jugaste un partidazo, yo, Unión Guaral, yo salgo de Cristal, porque me prestan, y de ahí ya no me renuevan el contrato, y en, en Bolonesia y Tacna, tampoco me da muy bien, y ya yo veía de que las cosas, no, no andaban muy bien, que digamos, salgo de Bolonesia y Tacna, y yo no sabía qué hacer, y me aparece Unión Guaral, por mi amigo Víctor Reyes, y su hermano Jorge Reyes, Víctor Reyes, los hermanos, los hermanos, los hermanos Reyes, Jorge Reyes, mi compadre espiritual, y su esposa también, Lauren, son mis compadres, y me ayudan a llegar a Unión Guaral, ya, me ayudan, y Jorge Reyes, yo lo conozco, porque en Cristal B, él también estaba ahí, desde ahí yo lo conozco, y ellos me ayudan a ir a Unión Guaral, llevo a Unión Guaral, la cosa no estaba muy bien para mí, pero igual aparezco con un entrenador que tú debes conocer muy bien, que es Franco Navarro, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, el coach, no, mi cosa, ¿ah? él mete ahí, a su padre, y él en los partidos gritaba bastante, y yo llegaba a mi casa, y mi mamá me dice, Joel, ¿quién es ese señor que te para gritando? ¿Ahí que mi tío iba a ir a los partidos? No iba, pero guau, en la tele se luchaba, en la tele, sí, es que a veces ponían eso ahí, grave, en el micro, lo ponían, y el profe, no me iba bien, no me estaba yendo bien, el profe me gritaba bastante, porque en realidad no, no tenía base, y el profe no está para enseñarte en esas etapas, en realidad no, y ahí yo lo entiendo, ahí ni enterado, pero aparte, ¿quién iba a saber también eso? El profe más, después me lo llegó a encontrar, y me decía él, y Wilmar Valencia, me decían, tengo tu cara en mi hígado, me dice, tengo tu cara en mi hígado, y de ahí se va, se va Franco, y yo creo que estaba en la lista negra, y aparece Rafa Castillo, Rafa Castillo, y viene Rafa y me dice, habla conmigo, pero habla una de las personas, de que yo la verdad, yo le estoy muy agradecido al señor Arturo Sánchez, presidente de la Unión Guaral, que él agarra y habla conmigo, y yo muchas de las cosas que he podido conseguir en la vida, estoy agradecido con muchas personas, una de ellas es el señor Arturo Sánchez, que él habló conmigo y me dice, mira Joel, tu problema es mental, me dice, tú piensas mucho, me dice, te voy a hacer un contrato de dos años, para que tú solamente te dediques a jugar fútbol, y no pienses en otra cosa, en que si vas a renovar, comienzas a jugar, y me empezó a dar algunas pautas, y Rafa me pone de lateral izquierdo, 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 y yo decía, pero por qué, y qué pasaba, que en ese tiempo, íbamos a jugar con Bologna y Cetac, y estaba Junior Ross, y este avión estaba en su mejor momento, claro, estaba pero rapidísimo, y entonces el profe me dice, me baja de delantero, y me dice, vas a jugar acá, y tú solamente sígalo donde va, y es mosca el profe, veloz con veloz, nos metimos en una pelea, y guagua, que le gané todas, le gané todas, y lo pude reducir a él, y pude, y pude, pudimos ganar el partido, porque mucho de lo que era, Coronel Boronel, en ese tiempo, era Coyuno Ross, claro, entonces pudimos ganar el partido, y la rompió ahí, la rompió, la rompió, y ahí empecé, guagua, ahí empecé, después me mandaron a la derecha, a mi pierna, comencé a crecer, empecé a entender mejor el puesto, empecé a parar mejor la pelota, y empecé a jugar, y tuve partidos con la U, buenos partidos, con Magallanes en el equipo, con Chinito Ibarra, mi gran amigo Chinibarra, estaba Marquillo, ¿no? de delantero, Marquillo de delantero, claro, Pinza también, estaba Lapinza Hernández, ese partido creo que ustedes nos ganan, nos empatan, no recuerdo bien, pero ese tiempo, nosotros quedamos terceros en el torneo, o sea, bien, estaba Espejo ahí, si no me equivoco, claro, estaba Jorjito de Espejo, Johnny Vegas, claro, los Reyes, me agarraba siempre con los hermanos Reyes, me dijeran, exacto, y ahí en ese, estaba Vitín, Vitín Reyes también, y en ese, y en ese, en esos, en esos partidos, la U agarra, y ve algo en el Zambito, y ahí ese gatito, tiene algo, tiene algo, y hablan con Arturo Sánchez para llevar un tripac, un tripac, Lapinza Hernández, Magallanes, y Quien te habla, así fue, así fue, pero, eso fue finales del 2005, finales del 2005, pero viene Arturo Sánchez y me dice, mira Joel, yo creo que tú todavía tienes que quedarte un poquito más, porque todavía estás muy, muy verde, yo estaba negro, está un poquito verde, entonces tienes que, tienes que mejorar un poco, quédate con el año, claro, tiene visión, y él me dice, quédate, y yo le digo, guau, nosotros somos agradecidos, don Arturo, si usted me dice que me quede, yo me quedo, yo estoy muy agradecido con usted, por lo que me ha ayudado, gracias a usted, que me está llamando un equipo tan grande como la U, me quedo seis meses más, y la rompo, la sigo rompiendo, y me llama a mitad de año del 2006, a mitad de año, me llama la U, de nuevo, ya a mí solo, y allá en un tripac, me llama a mí solo, y me vende a la U, pues, así llego a la Universidad de Deportes. ¿Y cómo fue cuando llegaste a la U? ¿Qué fue, qué se te viene a la mente ahorita, de ese momento que te marcó cuando llegas? Mi papá, que es hincha de la U, de toda la vida, nosotros, mi familia, todos somos hincha de la U, mi hermana, como ustedes amigos conocen, saben, mi hermana también es hincha de la U, y juega en la U, ya, de ahí hablamos de ella, llego a la U, emocionado, porque yo estar en el equipo del cual soy hincha, me lesiono, me empezó a pasar un montón de cosas, la rodilla, justo iba por un clásico, y me lesiono la rodilla, y me recupero, y justo me recupero para otro, para un clásico, y puedo jugar un clásico, pero antes de eso, pasa un evento, donde el señor Luis Alberto Guadalupe, me ayuda muchísimo a mí, a poder, soportar la presión de un equipo grande, porque tenía, estaba jugando un partido contra Cienciano, en el Monumental, y no me salía nada, yo corría por aquí, corría por ahí, no me salía nada, la pelota se me quedaba, quería encarar, no podía, no me salía nada, y en una de esas caigo, que no me habían hecho nada, pero caigo, porque perdí la pelota, me tiro solo, y siento, amigo de la fe de Kuto, yo de atrás, yo rompo, porque yo te estaba viendo, ya tú nos habías enfrentado con Guaral, entonces, ¿qué le está pasando? este se está bloqueando, él quiere hacer cosas, que no tenía, entonces, cuando veo, que ya, te caes, y yo comienzo a correr, porque era la desesperación, y te miro, y te haría ahí fuerte, ahí fue, yo agarro, estaba hecha, ¿cuál es tu fuerte? te hablé bien clave, no más, ¿cuál es tu fuerte? ¿qué es lo que sabes? que te la tiran larga, me dijiste, toque y pasa, que te la tiran larga, esa cancha grandota, me paro, amigo de la fe de Kuto, la siguiente jugada, pero parece película, en realidad, pero así, tal cual, como lo estoy contando, así sucedió, la siguiente, la pido larga, voy, paso, viene Arboleda, que estaba en Cienciano, Colombia, Colombia de Arboleda, lo engancho, entro en diagonal al arco, y él, por quererme agarrar, me hace el FAO, penal, y la gente, la trinchera, paso, eso me llenó, cuando terminé el partido, te pasacercaste, claro, gracias, gracias, hay cosas que, pero cuando me dicen a mí, ahí otra vez, la gente comienza, claro, y ahí, a partir de ese momento, me empezó a ir bien en el partido, 3-0, ganamos, la trinchera allá, yo me tiraba, y la gente, y ahí empecé a sentir, lo que es jugar en un equipo grande, y empezó a irme mejor, hice incluso, uno de los mejores goles de mi carrera que tengo, fue con la U, que como te dije, había iniciado un momento de lateral izquierdo, la U en un momento también me puso lateral izquierdo, y voy entrando por izquierda, engancho contra José Galvez, con la camiseta número 11, engancho, entro, me sale uno, me sale otro, agarro, y yo veía que iba avanzando, la gente iba pasando, iba entrando, y metí a la quimba, cuando veo, me fue entre el arco, del otro lado estaba Piero Alba, estaba ahí, y agarro, y dijo, ya está en el arco, voy a ponerse al costado, ver qué pasa, Robertano en el arco, la pongo al costado, gol, paz, y Robertano era, pues, esos daqueros que no se comían la mague, bravo, ese te esperaba hasta el último, me llevé, si no me equivoco, 4 o 5 jugadores, y hago el gol, y la trinchera norte, prende su bengala, no, fue un momento muy especial, y en el 2007, te vas a Alianza Lima, tú has jugado, estás igual que mi compadre Robert, tú has jugado en los dos equipos, no, en los tres, contando Cristal, ah, contando Cristal, pero tres grandes, claro, sí, hay un grupito selecto, ahí, de jugadores, que ha podido jugar en los tres grandes, ya, y sí, pues, yo me hubiera quedado en la U, toda mi vida, toda mi vida, me hubiera quedado en la U, pero bueno, llegó el final de año, conversé con Alfredo González, parece que no me querían, no hubo una negociación, y me aparece Alianza, pues, ¿no? Me aparece Alianza, voy a Alianza, con todo el temor, porque obviamente, era el clásico rival, ya, llegó Alianza, y, bueno, ni bien llego a Alianza, el comando sur, también me recibe, y me comienza a decir, acá tienes que romperla, tienes que romperla, porque nosotros sabemos de dónde vienes, y todos sabemos, un hincha que quieres, pero tienes que romperla, fueron respetuosos por esa parte, fueron respetuosos, me recibieron bien, y tú sabes, yo siempre he sido un futbolista profesional, me considero un futbolista profesional, traté de hacer mi mejor trabajo, y mi mejor esfuerzo, con cada camiseta que tuve puesta. ¿Y cómo fue ese camerino cuando llegas? ¿Qué se te viene a la mente? Complicado, el camerino estaba también, varios pesos pesados, estaba, ahí yo jugué con Jonier Montaño, con Jonier Montaño, estaba Cafuz Salazar, que lo encuentro ahí, porque yo no sé si estuve con él también en cristal, con Cafuz Salazar, estaba Flavio Maestri, no me fue, ese año campeona creo, ¿no? No, 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 no me fue muy bien a mí, pero al equipo en realidad, pero yo seguía, dando buenos, buenos chispazos, y me llama, me aparece en un contrato, para irme a jugar al extranjero, a Polonia, pero previo a esto, mi empresario me dice, de que había una posibilidad, ¿qué pasa? De que con Alianza yo jugué Copa Libertadores, como jugué con la U también Copa Libertadores, y jugamos contra el Sao Paulo de Brasil, y les gustó como jugué, y yo tenía la posibilidad, tuve un acercamiento a mi empresario, de poder ir al Sao Paulo de Brasil, es algo que me arrepiento hasta el día, es lo único que me arrepiento. ¿Por qué no se dio? Parece que mi empresario ya tenía un acuerdo, ya en Polonia, ya tenía, y yo me dice, mi sueño era, ser futbolita profesional, cruzar el charco, como quien dice, y llegar a la selección, obviamente, entonces se me presenta la oportunidad, de poder ir a Europa, yo quise saltarme el camino, porque hoy en día, hubiera ido a Sao Paulo, me hubiera ido más fuerte, me fui de frente para allá, a Polonia, las cosas no me salieron bien, en un inicio sí, salí en el equipo ideal. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Cómo te gustó? ¿Ese frío también es extremo? Durísimo, 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 tú sabes que nosotros, el color serio, el frío, las cosas se nos complican, nos ponemos de colores allá, y fue durísimo la experiencia allá, pero al principio bien, me fue bastante bien, hice muchos amigos, amigos de la fe de Kuto, modestia aparte, hablo inglés, entonces allá pude, te puliste, te puliste, ahí, allá, con ese a, el verbo tuvi, como dice Maicelio, y le metí allá, y me comunicaba en inglés, aprendí un poco de polaco, estuve con Wally Sánchez, estuve allá, Wally Sánchez, ese arrocito también, está que se, está que me hace la de su mejor época, tienes que traerlo, tienes que traerlo, eso también tiene más, arrocito, y un intérprete, también tienes que traerlo, porque para entenderle, Wally Sánchez, se le entraba un poco, se le entraba, se le entraba, no mi hermano, yo lo adoro a él, a él, a su familia, la verdad que lo quiero muchísimo, es pasar unas anécdotas allá, para ir a comprar, a los supermercados, digamos con Wally, igual, así habla, él no hablaba ni inglés, ni polaco, ni español, creo, hermano, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, pero imagínate, si nosotros no le entendíamos peor allá, claro, y yo recuerdo que, íbamos a preguntar, y queríamos pollo, ¿ven? ¿pollo? Pío Pío Pío, Pío Pío Pío, le contestó, ay no, lo pasábamos, tenía su taxista, él, el tío Bullero, él se veía acordar, el tío Bullero, que siempre llegaba, con su carro, allá los carros, los taxis, Mercedes Benz, de Mercedes Benz, para arriba, eso era el taxi, y en ese taxi, nos movilizábamos con él, ya, y el tío Bullero, para todos lados, lo molestábamos, nos hacíamos la chacota, y le hablaba, y el tío lo miraba, pero no le entendía nada, pues, ni yo, y él pensaba que le entendía, pero obviamente, pues no, y yo al tío, no nos podíamos comunicar con él, porque yo tampoco hablaba, muy fluido polaco, y el tío no hablaba el inglés, entonces el tío simplemente, nosotros le decíamos, que era nuestra dirección, y que es Beuhato, esa era nuestra dos direcciones, y él ya no llegaba, ya no lleva a casa, ok, casa, oh, treno, treno, entreno, ya él ahí, así andábamos con Wally, luego vuelves a Alianza, Lima, vuelvo a Alianza, ya, a jugar Copa Libertadores, también si no me equivoco, porque ya las cosas no me fueron bien, al inicio sí, después no muy bien, regreso a Alianza, y de ahí en Alianza, no estaba bien el equipo tampoco, no le fue bien, no fue una buena campaña, por decirlo así, y de allí vuelvo a Polonia, me vuelven a llevar a Polonia, vuelvo a tener en el mismo equipo, porque yo tenía contrato dos años, digamos que fui a Polonia, el equipo me prestó Alianza, una cosa rara, y después tuve que volver, pues no me pidieron, y es más, si no me fue bien, no quiero, o sea, hay cosas que yo acepto, hay cosas que yo acepto, pero también el entrenador, no ayudó también, no ayudó, no ayudó la verdad, o sea, yo acepto que no me fue muy bien, que digamos, pero fue porque el entrenador también me cambiaba de posición, el mismo día del entrenamiento, me hacía entrenar, hacer gimnasio, un entrenamiento totalmente diferente, muy diferentes son las cosas allá, pero yo cuando voy allá, yo ya había tenido paso en selección, a mí me van a ver para, cuando el equipo se convence de llevarme, ahí me fueron a ver a España, yo voy con la selección a jugar allá, ese requisito que te piden uno, para que sea jugador de selección, que puede ser jugador de selección, y me fueron a España a ver, llegan a España, y me ven, y justo hacen un partido contra Ecuador, y yo no sé con quién me enfrento, no sé si es Felipe Caicedo, pero era un, sí, Caicedo, guagua de, así, y ahí metiéndole, y metiéndole, yo sabía que estaba el pato en la tribuna, y metí todo, y ya pues ahí me, con los convenzos, los convenzos de llevarme por allá, pues no, así fue. ¿Y cómo es eso? Acá, ahí te das un beso como al dirk, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Está como doni negra como malinga, ¿qué pasó ahí? Es una negra, está carnosito, eso que dicen que tienen una beba de moto, de moto, digo de llanta, como lunita, como lunita, como culo lunita. Ay, ay, como una beba de llanta. ¿Cómo fue ese momento? No, ese fue un partido, ese fue ya un poquito más atrás, con, yo estaba en Guaral, si no me equivoco, y jugamos contra Alianza, que Guadalí todavía jugaba, y estamos en dos jugadas, lo estaba marcando en un corno, y me está, a Guadalir, ¿sabes, hermano? Marcar a Guadalir era difícil, y en una de esas agarro, yo lo tenía bien marcado, y como que Guadalí gira, y yo me quedo así, y nos metemos al piquito, eso, yo me quedo así, estaba carnosita, estaba carnosita, me quedo así, y seguimos corriendo, nos metemos al piquito, nos hicimos los giles, él no sé si se debe acordar, no, no creo, es un tremendo, tanto partido que ha jugado, pero yo sí, pues no, es Guadalir Sáez, pues no, así que amigo de la fe de Kuto, yo le digo, no, yo le digo un beso a Guadalir Sáez, yo le digo, yo le digo, en el 2009, te vas a Cienciano, voy a Cienciano, exactamente, vuelvo de Polonia, y me llaman para ir a Cienciano, pues no, llego ya como figura, supuestamente, pues no, venía de Europa, yo ya, llego a Cienciano, me fue bastante bien, empecé a recuperar ya los pasos ahí perdidos, jugué Copa Sudamericana con Cienciano, con el Chino Aracaki, con el Vapache de Vilches, teníamos muy buen equipo con Sergio Junior, que también había estado en Cristal, también estuvo por allá, y me fue bastante bien, bastante bien, con la gente de Cienciano, empaticé muy bien, esa fue mi primera experiencia allá en Cusco, difícil experiencia por la altura, mi primera experiencia en altura, fue cuando yo jugué en Bolognesi de Tacna, amigo de la fe de Kuto, paren oído, llego a Bolognesi de Tacna, voy a jugar, era suplente, y estábamos en el partido en Huancayo, esa fue la primera experiencia, siempre sufría en Huancayo, para jugar en Huancayo, y como ya les comenté, yo era bien rápido, y entro, cambio en Bolognesi de Tacna, minuto 87, entra Joel Herrera, minuto 89, sale Joel Herrera, wow, me meto dos, tres piques, así como los pollos, cuando te han entrado, no te puedes recomper, perdí la pelea, enterrabo en el charco, porque incluso estaba lloviendo, y me tuvo que sacar el profe, me tuvo que sacar, y ese gran Huancayo es así, ve como en pierna, ve como en pierna, que cosa, oh Dios mío, como sufrí, y fui con ese temor a Cusco, pero ya, ya empecé a entrenar, estaba con el, uno de los grandes entrenadores, que he tenido, Julio César Uribe, fui el profe, ya que la verdad, que un respeto enorme con él, me ayudó mucho, me siguió enseñando, yo, toda mi carrera, ha sido de aprendizaje, ya, y no fue bastante, bastante bien, me fue enseñando, bastante bien, no pudimos ser campeones, nada por el estilo, pero pude dejar un poquito de huella, ya, un poquito de huella. Y ahí, en el 2011, llegas a San Juan Adoris. Fue momento duro, como te comenté, ya, incluso, económicamente, me fue más duro todavía, más duro, porque como te había mencionado, yo había ido a Polonia, había hecho un buen colchón, pero no me pagaban, como ocho meses, ocho meses, entonces, tenía que estar, parchando, 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 y, fue, fue tiempo durísimo, 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 pero bueno, pude, pude, recobrarle el aliento, por decirlo así, encima con descenso, yo dije, oh Dios, buscando equipo, tú sabes guagua, y muchos de los, futbolistas, por lo menos, debes saber, cuando acaba la temporada, y no te fue bien, paso, para conseguir equipo duro, ahí esto, si quieres, si quieres, me pesetean, como quien dice, claro, y aparece, Auris de Chiclayo, ya, y yo dije, voy, chape, lo que me dieron, y me voy, para Auris, pues no, con el señor, uno de los más grandes, que tú lo, también vas a, vas a asegurar, hacerle una mención, a nuestro, presidente, Edwin Oviedo, Pichotito, nuestro gran presidente, la verdad, muy buena persona, me recibió muy bien, y en el mejor equipo que ha tenido Juan Auris en su historia, donde había, en cada puesto, dos futbolistas, que habían, que tranquilamente podían jugar 40, 44 partidos en el año, 12 jugadores por puesto, profesionales, por puesto, y paso, yo estaba peleando con Guizazola, teníamos a, estaba el Iñuquina, la Potencia, la Potencia, ya, estabas tú, la Buena, el Chaski, no, un equipo, el Cachete Zúñiga, no, terrible, era una banda, pero terrible que pudimos, a Dios gracias, coronar esos entrenamientos, entrenamientos de equipo A con equipo B, ¿te acuerdas esos partidos amistosos? Eran partidos de Liga 1, nuestros partidos amistosos, y eso fue, creo que una de las claves, para que el equipo que siempre jugaba, siempre esté bien, en buen nivel, buen nivel, claro, no daban ese equilibrio, a veces terminamos 0 a 0, ni siquiera había que traer otro equipo, para ser amistosos, no, teníamos ahí un equipo, y esa vellinita, si hablara, esa vellinita era vos, una salida chispa, ese partido, claro, chispa, fue los partidos, era una competencia, una sana, eso era lo bueno, llegas al Garcilaso en el 2012, y te quedas hasta el 2017, así es, así es, cuando estoy en Aurich, juego partidos, creo que jugué 8, 10 partidos, más o menos, no muchos, no muchos partidos, pero puse mi cuota, mi cuota, puse mi cuota, ya, y terminé, yo tenía 2 años de contrato, pero yo quería jugar, pues no, si yo ya venía ya de jugar en la U, venía de jugar en la Alianza, venía a jugar en el extranjero, yo canto a jugar, yo me hacen contrato, se hicieron por 2 años, por 2 años me hacen contrato, hablo con Edwin, con la gente, con los directivos, y le digo, no, pues quiero ir a buscar otro lado, pues no, y ahí aparece, Real Garcilaso, que recién había ascendido, una plaza, que ya conocía, por Cusco, pero al equipo, yo no sabía nada, no sabía nada, y la directiva, no sabía nada, y bueno, yo gracias, me encuentro con una directiva, que, en el día de hoy, sí, tenía, mucho, mucho poder adquisitivo, el engreído, el obaje, Julio, Julio, Julito, Don Julio, Don Julito, la señora Lugarda, la verdad, un cariño y un saludo siempre para ellos, mi familia, agradecido con ellos, por todo lo que nos dieron allá, en Cusco, pero, este, pude hacer una carrera de siete años, siete años, como futbolista profesional ahí con ellos, con finales, pudimos jugar, que llegaste tú, dos finales, llegaste tú, yo llegué primero, de ahí llegaste tú, y pudimos, claro, jugamos dos finales, yo jugué una más, si no me equivoco, o creo que llegamos a instancias finales, no recuerdo bien, ya, pero pudimos tener esa gran campaña histórica, en el fútbol peruano, no solamente es algo que recordemos nosotros, es algo que recuerda a todo el país, porque fuimos uno de los pocos equipos, que pudo llegar a cuartos de finales, de Copa Libertadores, ya, muy pocos han logrado, pues no, de Cristal, que fue, que llegó a segundo, y quedó segundo en Copa Libertadores, pero nosotros pudimos hacer una gran campaña, con un equipo modesto, un equipo de guerreros, de guerreros, que agarramos en cada pelota, era nuestra última pelota, con nuestro técnico, sí, el Pepe, el Pepe, Petróleo, el Pepe, Petróleo, ¿cómo se llama el pepadoficio, que era muy bueno, ¿cómo es el nombre? Pablo Ciacia, Pablo Ciacia, lo vi allá, ahora que fuimos a Bolivia, ah, por allá está trabajando, allá está, está por allá mi profe, ahí lo vi, sí, sí me recuerdo, y con su asistente técnico, el finadito, Vidales, Vidales, mi profe Vidales, que, bravo, bravo, él hacía los trabajos, ahí, él era el que le daba el soporte, el soporte, muy buen entrenador, también el profe, y con ellos pudimos hacer esa gran campaña histórica, y dime, de esos años que tuviste, ¿qué se te viene a la mente ahorita, digamos, de recuerdos, anécdotas, que tú dices, te voy a contar esta, cuando estuve por allá, ¿no? Varias, varias anécdotas, ya, pero una de las que tuve, que fue cuando, en ese año, me convocan a selección, yo estaba jugando eliminatoria, y te convoca Marcarian, ¿no? Me convoca Marcarian, a jugar eliminatoria, para Brasil 2014, ya que nos fue bastante bien, por poco nos quedamos en esa eliminatoria, pero ahí fue que yo me rompo el hombro, en un partido contra Venezuela, me rompo el hombro, que un periodista por ahí comentaba, de que yo me había hecho lesionado, me dolió en el alma, hermanos, me agarraron los dos ligamentos que tienes acá, todos los tenía así colgados, que cuando viene el doctor Segura, saludo para el doctor Segura, uno de los grandes doctores, me agarra y yo decía, doctor, algo suena, yo, yo, no, y hace así, no, doctor, no, yo sigo, yo quiero seguir, yo, no, mira tu hombro, me abro así, aquí está, el cierre, y cuando me veo así, tenía como que el hueso arriba, como chiroque, como chiroque, la única diferencia, ese no se esperó nunca, no se esperó nunca, claro, claro, y la tenía levantada, y, ah, tuve que salir de ese partido, y sí, me había reventado, me había reventado, pero decían, la familia Vázquez me ayudó mucho en la recuperación, compraron unas máquinas para yo poder recuperarme, y me recupero, justo estábamos en esa final que íbamos a jugar en el 2013, ¿fue? 2013, ya, que yo, había bien unos partidos que yo me había lesionado, y yo llego para la, primero creo que jugamos en Huancayo, y ahí es donde clasificamos, con tres por Huancayo, ya, y ahí me recupero, pues no, llegué, me recuperé, y pudimos llegar a la, a la semifinal, cuando, a la final ya con, con la U, con la U, tres partidos, tres partidos, y una de las anécdotas que tengo ahí de ese partido, con Real Garcilaso, fue que llega a la tanda de penales, que ustedes recuerdan bastante bien, varios deben recordar bien, mi compadre, Edwin Retamoso, también debe recordar bien, que llega el momento, pues no, de elegirle esto, yo estaba, los penaleros, ven que iban a partir, mirando así, dije que yo, yo no, no, que mi carrera partió un penal, ¿a dónde iba a partir? Ahora, no es que haya dicho que no, 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 no es que haya dicho que no, pero no me escogieron, quiere que lo cuente, quiere que lo cuente, lo voy a contar, pareciera como si hubiera sido ayer, no, miren, lo que pasa, que para mí, uno de los graves errores, que cometió, fue este, Petróleo, ¿no? Porque, cuando viene la tanda de penales, tú tienes que poner, todos los gores, los once, los once tienes que poner, exacto, Petróleo solamente puso a los cinco, después de esos cinco, yo me acuerdo que el profesor, este, el profe que paga el cáncer de Vidal, le dice, yo estoy atento, porque tú sabes que una final, yo ya jugaba, yo ya jugaba una final, ya te tenía, experiencia, ¿no? Y le dice, después del quinto, porque cierra la tanda de penales, Cachi, y yo escucho que Petróleo le dice a Cachi, este, tú cierras, contigo cerramos, y tú sabes que cuando uno tiene la experiencia, uno no tiene que hacer soberbia jamás, tú tienes que, eh, no, pon, así, el profe insistía que tiene, no, no, así, así, él cierra, él cierra, cierra. Entonces, cuando viene la tanda de penales, yo tampoco iba a patear, un día antes, que estuvimos practicando el entrenamiento, mi hijo Luis me llama, y me dice, papá, me dice, y si empatan, este, mañana que juegan, se van a los penales, le digo, papá, patea por mí, le dice, ya, ya, le digo, ya, 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 Nosotros no imaginábamos que la UNU iba a ser un gran partido, claro, en Huancayo, ¿no? Es un gran partido. Entonces, cuando viene la tanda de penales, antes de que venga la tanda de penales, yo ese mismo día que estamos practicando, le digo, profe, si llegamos a la tanda de penales, yo voy a patear porque mi hijo me ha pateado, y yo ya me dice, pero tranquilo, me dice, porque no vamos a llegar a eso, cuando mi hijo así, dije, algo anda mal, y después pasa lo que te digo que eran los cinco, entonces, cuando estamos arrodillados, este, va un, voy yo, nos va, quima primero, no me acuerdo que ese, pito, y falla otra vez, claro, recuerdo bien la secuencia, pero también fue cochugui, claro, pero escúchame, entonces, cuando pasa esa situación, ya se patea a cacha y la mete, claro, ahí empieza la tensión, entonces, yo agarro, no, yo estoy arrodillado así, entonces, yo agarro y, y, le digo a, mi compañero de Saga, este, bogado, bogado, paraguayo, bogado, ándale, porque ya comienzan a preguntar, es una vergüenza, ¿no? claro, y, 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 y yo agarro, y le digo, el avión, para tu, para el nuestro, que estás en el cielo, o sea, hizo así, el hizo así, me miró, digo, hasta tienes que ir tú, para el nuestro, que estás en el cielo, ¿qué estás en el cielo? oye, ¿sabes qué? me dio mucha pena, me cochó, oye, a su madre, cuando Cochoy, pero él había entrado, recién que el partido, no había entrado, el pobre Cochoy, y el va, y Cochoy, con una pena, se levanta Cochoy, ay, se me ha ido, Cochoy, falló, falló, ahora, ¿qué más? después, después de, seguía la tarde penales, después de Cochoy, retamos, cholo, esto estaba en la selección, esto estaba en la selección, pero como él, como esa experiencia, que tú sabes, es una cosa terrible, es una sensación, que tienes que estar ahí, porque es desde el medio campo, esa caminata, oye, se te hace una eternidad, bueno, yo no sé en realidad, cómo es, no sé, no sé. La fe es lo más lindo de la vida. Este programa, llegó gracias a, Apuesta Total, Banco Falabella, para la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.